Sostiene Franco, Franco con Pacho, Pacho se apoya en Félix Torres, Félix se complica Uff, lo que acaba de hacer Matonte, lo que acaba de hacer Matonte Nos salvó la vida En un error de Félix, debe agradecerle a Matonte Mira, nos salvó la vida Matonte, ni más ni menos Y para el compromiso porque está el Cuti Romero entendido en el suelo Si, tal cual Gaby, pero Argentina recuperó la pelota O sea, pudo haber dado continuidad a la acción porque había robado Recupera la pelota Claro, acá vemos, recupera la pelota Un error en salida de, era Torres me parece, ¿no? De Torres Y ahí para la acción Matonte Te digo, nos dio una vida ahí el uruguayo Dios Bueno